Vamos a hacer las preguntas que nos han llegado y que son muy comunes en la comunidad. Por decir, una de las preguntas que nos llega a Salud Pública o al condado es, ¿son estas pruebas realmente gratis? Hay gente que piensa, dicen que es gratis, pero llego y luego me mandan un recibo. Entonces, creo que debemos aclarar eso porque si estamos promoviendo que es gratis, la comunidad espera que sea completamente gratis. Entonces, en los eventos que estamos colaborando con ustedes y otras agencias, ¿son realmente gratis estos eventos? ¿Quieres ir primero, Annabelle, o yo? La que guste empezar. Yo puedo ir primero. Las pruebas son completamente gratis. Si es que reciben un bill, el bill no va a ser de nosotros. Lo que pasa es que mucha gente dice que no tienen seguro. Y cuando mandamos las pruebas a Sonoro Quest, si es que sí tienen seguro, entonces Sonoro Quest no tiene esa información, ¿verdad? Y entonces ellos ven que sí tienen seguro, pero no tienen la información. Entonces, ellos tratan a, pues, es cuando ellos le mandan un bill a la gente. Y entonces, mucha gente, pues, se confunde porque ellos piensan, pues, no se requieren, si no tienen aseguranza, se pueden hacerse la prueba gratis completamente. Nosotros, pues, les pedimos la aseguranza, pues, el seguro. Por eso, por eso, por eso mismo le pedimos el seguro, si es que lo tienen. Para, para que no tengan ese problema con el, con el, con el, con el laboratorio. Porque ellos simplemente, ellos son los que, que, pues, mandan el bill a la gente. Y luego, pues, reciben el bill a la gente y dicen, ah, pues, que no era gratis. Entonces, sí es gratis, pero ustedes nos dijeron que, pues, era, no tenían seguro. Pero realmente, si es que sí tienen seguro, es, es mejor que los den la información. Así, para que no tengan problemas y no, no reciban un bill, pues. Sí, sí, muy bien. Y Annabelle, ¿con ustedes cómo es? Si dicen que es gratis, es gratis, gratis, gratis. O también puede venir la, quizás, un recibo después a la gente. Y, Johanna, creo, creo que pasa lo mismo, ¿no? Este, como quieres colaboración, la nuestra, cuando menos esta, con el laboratorio de Sonora Quest. Entonces, puede pasar lo mismo. Lo que sí le quiero asegurar a las personas es que cuando uno tiene seguro médico, Sonora Quest no le va a cobrar a la persona. Sonora Quest es posible le mande un bill al condado o al gobierno, ¿no? Para cobrarle por ese, por ese resultado, por esa prueba. Entonces, es mejor que la gente diga, si tiene seguro, es mejor apuntarlo para que Sonora Quest sepa a quién mandarle el bill, ¿no? De otra forma, cuando la persona dice que no tiene seguro y luego Sonora Quest se da cuenta que sí hay seguro, es posible que se lo mande a la persona porque no tiene acceso o porque no tiene, este, no le ha dado permiso la persona de mandárselo a la aseguranza. Entonces, es mejor, ¿no? Es completamente gratis para la persona. La persona no tiene que pagar nada. Pero sí, Sonora Quest tiene que saber a quién mandarle el bill. Entonces, es mejor que las personas nos permitan acceder a esa información.